Osorio, ni él sabe a quién va a poner 24 horas antes, pues es, me diría mucho mucho el amor de todo el mundo. Dice, si vas a saber para qué, pues sí. Pero bueno, si este tiempo me haría más algo interesante. ¿Qué es la lista? Espero que haya sorpresas, espero que haya mucha comitud, sobre todo en la selección, que va a soltar un poco más importante. Aquí yo sostengo lo que veo en el comentario, comentando sobre, no sé que pesa mucho. ¿Qué es la lista?